Muchas gracias. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, primero que nada quiero reconocer y felicitar a la diputada Candy por esta iniciativa. Ratificar el respaldo para las acciones que contribuyan a dignificar el ciclo menstrual de las mujeres, considero que es un tema muy importante. De igual forma, desde el marco de la bancada verde, hemos propuesto garantizar de los insumos necesarios a las mujeres a través de nuestra iniciativa a la Ley de los Trabajadores, al servicio de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial de los ayuntamientos y organismos descentralizados del Estado de Quintana Roo, reconociendo, por lo tanto, la importancia para continuar con la dignificación de los derechos de las mujeres en todos los sectores. Muchas gracias. Felicidades.